Erling Haaland ya conoce lo que es el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. Bueno, todo lo que ha pasado frente al Manchester City ha sido algo tremendo a nivel Real Madrid, pero también, por otra parte, se han enviado mensajes. Mensajes, por ejemplo, a Erling Haaland. En ese duelo Real Madrid-Manchester City, Haaland ha podido ver lo que es el Bernabéu, ha podido ver el espíritu competitivo del Real Madrid, ha podido ver el nivel Champions que tiene el Real Madrid, y es que Haaland, que parece que, bueno, está más cerca del Manchester City ya que del Real Madrid, que de hecho se descarta que el Real Madrid vaya a pujar ya por el delantero noruego, pues si éste ha tomado ya la decisión de jugar en el City y no en el Real Madrid, y si finalmente la clave tiene que ver con su decisión personal de jugar en el Manchester City y no en el Real Madrid, pues hombre amigo, espero que lo de ayer te hiciera al menos valorar más dicha decisión, porque sí, algunos dirán, bueno, es que Haaland si firmas para muchos años, el antimadridismo pensará, bueno, pero es que el Manchester City, fíjate qué temporada se está haciendo la Premier, qué fútbol espectacular está promoviendo Pep Guardiola, en fin, todo esto que, por supuesto, tiene parte de verdad, pero luego también parte de relato, porque amigos, no hay nada como competir y jugar en el Real Madrid y poder llegar a la gloria con la camiseta blanca. Y Haaland, después de lo que vio ayer en el Bernabéu, supongo que algo habrá visto de esa magia y de ese punto de competitividad que sólo tiene el Real Madrid en la máxima competición continental. Y a lo mejor, pues oye, a Haaland le viene a la mente esa idea de poder ser parte de la historia del Real Madrid, que no lo va a hacer en ningún otro club. Habiendo magníficos equipos, magníficos clubes, magníficos entrenadores y presupuestos tremebundos, lo que se genera y lo que creas en el Real Madrid es algo realmente extraordinario, algo único e irrepetible para el resto de equipos. Y después de lo que se ha visto en ese duelo directo, Real Madrid-Manchester City, pues hombre, a lo mejor soy un tanto iluso, que sí, que ya lo soy, lo sé, pero a mí me gustaría pensar que a lo mejor si hay un pequeño resquicio de valoración final por parte de Haaland y puede dar un giro a la situación y decidirse por el Real Madrid, pues estaría bien que alguien le dijera cosas de su entorno más inmediato. Porque sí, en el City, claro, vas a tener un salario más alto, sí, en el City vas a ganar más dinero, casi seguro, aunque a largo plazo el Real Madrid vende mucho más que el Manchester City, sí, pero por encima de las cuestiones económicas Haaland, por encima incluso de las cuestiones deportivas, es que ¿cómo vas a comparar a un club hecho a base exclusivamente de dinero como el City a un club como el Real Madrid que está forjado de leyenda, de magia y de historia? No sé, será que efectivamente soy muy madridista y totalmente subjetivo, pero a los hechos me remito. El City fuera, el Real Madrid a la final de París, eliminando a todos los equipos llenos de petrodólares y clubes estado y luchando contra todo eso. Haaland, ¿de quién quieres ser parte tú? ¿De los clubes estado o de un equipo de leyenda? Ahí lo dejo. Chao, chao.